Dice siempre, no hay que leer, cuando publiques un libro, lees dos poemas, lo demás que lo lean ellos. Bueno, yo aprovechando que no está, lo voy a leer todos los que... Hasta que digáis, ya está, lo dejamos aquí, pues ya está. Este es muy corto, es un poema muy corto, es de los primeros que yo escribí, pero siempre... Se llama Contraste, se podría haber llamado también indirecta, pero se llama Contraste. Dice, yo que sigo comprando esos pequeños libros de poesía española y tú que me regalas los últimos factículos de nuevo bricolaje. Estoy aprovechando, estoy haciendo tiempo a ver si viene mi mujer. Es que no ha venido porque tenía la puesta de banda, la entrega de diploma, mi hija Paloma en el Colegio Blas Infante, y dice, en cuanto pueda me escapo y vengo. Así que he leído un poco los que ya sale de mala y ahora ya, a ver si llega, leo los que sale de buena. Bueno, voy a leer lo otro, si no. Turistas. Bueno, este de turistas es un poco... un poema donde intento... donde intento reflexionar sobre el valor de lo cotidiano, el poder disfrutar de las pequeñas cosas del día a día, que muchas veces no valoramos. Como mis compañeros profes, Emilia, por ejemplo, se va a Escocia y a Massachusetts y todos esos sitios, ¿no? Son países extraños y muchos profesores, compañeros míos, también se van de viaje y yo me voy a mi cortijo allí, a Los Vélez. Pues a veces dice, será mejor viajar tan lejos y tal, ¿no? O se puede disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Bueno, pues yo intento disfrutar de las pequeñas cosas. Ahora ya, que mis niños son más grandes, intentaré irme también a Massachusetts y a... Turistas. Hoy somos dos turistas sentados en la mesa de un café, mientras se oyen arrullos de palomas. La sirena de un barco acercándose al puerto, muchachos que te ofrecen claveles o paraguas. La ciudad va tomando cierto tono violeta, lejos susurra el mar. En la mesa de al lado planean los ingleses visitas al antiguo barrio de pescadores. Llega olor de sardinas y el viejo camarero nos recita el menú. Si tantos visitantes buscan por la ciudad un rincón como este, si cruzan continentes con cámaras de fotos, si se llenan de mapas diccionarios bilingües, entonces disfrutemos de esta tarde imprevista, de esta tarde que huele a mar y a viento de septiembre y después que la noche y sus besos nos envuelva despacio. ¿Cómo es que tú y yo, viviendo a dos manzanas de aquí, no sabíamos que el paraíso estaba tan cerca?